Hola Amigos, si te pregunto por qué no subió video, es porque no me da la gana A ver, voy a cambiarme de gorra porque creo que me veo mejor con aquel Ah, dice que yo soy el mago La razón por qué no subí video fue porque salí mal en las clases Y me giraron la cara y me, que es con que yo edito los videos Os juro que no vuelvo a pasar Espero que me perdonen por haber salido mal Os juro que no vuelvo a hacer Bueno amigos, este fue todo el video por hoy Este video solo que le di la información que voy a volver a subir video He creado un nuevo canal con un pana que se llama El Fox Que se llama Foxy Joan Si quieren visitar ese canal Ahí está Dale like Dale click, dale click Me voy a quedar aquí hasta que lo dejo Dale, dale Dale, dale Dale 1, 2, 3, 4 Suscribanse a este canal que voy a subir videos del blog Así como en este canal pero con mi amigo Foxy Si quieren suscribirse en el canal de mi pana que sube videos de Sam A quitar Dale Suscribite Suscribite o te mato Te voy a matar Te voy a matar Ciao That's it Brian Yes